Oye, Baki, ¿puedo preguntarte algo? Tu padre derrotó un elefante africano, seguro que entrenar con cualquiera será suficiente? No, cuando dije contrincante no lo dije a la ligera. Ese contrincante será igual de fuerte que un dinosaurio. Reconozco los movimientos de Baki. Esto se llama boxeo de sombra. Su nivel de enfoque está aumentando. Ahora entiendo que no hablaba a la ligera. Parece que realmente hay alguien peleando frente a él. ¿Qué? ¡Lo vi! ¡O mejor dicho, lo veo! No alcanzo a distinguirlo, pero definitivamente hay algo ahí. ¿Lo golpeó? ¿Lo esquivó? Ahora me queda claro que el oponente que Baki está imaginando es un boxeador. Por fin lo distingo. La forma en que se mueven los pies. La forma de las manos. Baki está peleando contra un excampeón. ¡El mesquilísimo Iron Michael! Y ahora está aquí. Estoy viendo a Iron Michael pelear. ¡En vivo! Y ahora los va a rematar con un gato al mentón. ¡Baki, cuidado! ¡Lo conectó! Está sangrando. Estoy bien. Ahora sí ya calenté. Voy a ver. Hablo su salvación. Voy a ver. Gracias por ver el video.